¿Qué tal? ¿Cómo están? Un día más con ustedes y es grato, gratísimo trabajar y orientarles en este camino tan bonito y tan doloroso a la vez. Hoy hablaremos sobre cómo desaparecer el dolor de la angustia de una ruptura. Ya sea que esperes volver con la persona que acabas de perder o no, una cosa es segura, el dolor de la angustia es intenso y quieres saber cómo hacerlo desaparecer. Acabamos pues de hacer este video sobre cómo aliviar el dolor de una ruptura para que puedas superar este periodo doloroso y acercarte a tus metas, ya sea para seguir adelante o para volver con tu ex. La curación es un proceso esencial, muchas personas intentan reprimir sus emociones porque son muy dolorosas, pero eso solo empeorará las cosas más adelante cuando los sentimientos vuelvan a surgir, porque van a volver a surgir. ¿Por qué duele tanto? Te preguntas. Más de una persona me ha dicho que el dolor que estaban experimentando después de romper con la persona que aman es el dolor más intenso que han sentido en toda su vida. Alguien me preguntó recientemente ¿Puede la angustia causar dolor físico? Y creo que sabes que la respuesta a esta pregunta es sí. Puede sentirse físicamente enfermo, cualquier persona, tú también. Con náuseas tu corazón puede sentirse como si estuviera latiendo fuera de tu pecho y se vuelve difícil respirar. Puede hacer que sientas que no tienes energía para nada. Es posible que solo quieras pasar todos tus días en tu cama o en tu sofá. Puedes mantenerte despierto por la noche y puedes experimentar una sensación terrible en la boca del estómago. Entonces, ¿qué hace que una ruptura sea tan dolorosa? Bueno, aparte del hecho de que tu cerebro y tu cuerpo ya no producen las mismas cantidades de serotonina y dopamina que cuando eras feliz con tu pareja, hay algunas otras cosas que están sucediendo también. ¿Por qué duele la angustia? El sentimiento de duelo. Los sentimientos que estás experimentando se asocian a una sensación de pérdida. Incluso si fuiste tú quien eligió terminar la relación. Ambos perdieron la relación. Así que, por supuesto, ahora también están sufriendo. Las rupturas duelen así porque es la muerte de algo que era precioso para ti. Invertiste tanto tiempo y energía en hacerlo crecer, lo nutriste y desarrollaste todo tipo de esperanzas y sueños para tu futuro, pero ahora ya no existe. Sientes angustia porque la relación afectó tu identidad. Habías dedicado tanto tiempo y energía a fomentar esta relación que se convirtió en parte de tu identidad. Entonces, por supuesto, te sentirías completamente confundido cuando pierdas la relación. Esto es peor si has estado con tu ex durante un periodo de tiempo prolongado. Es normal que sientas un vacío bastante grande en este momento y te asustes al pensar en cómo será el futuro ahora. Lo tenías todo planeado y ahora te estás dando cuenta de que no será de la forma que habías imaginado y toda tu vida tendrá que cambiar. Dicho esto, incluso si esperas volver a estar con tu ex o recuperar a tu ex, no es el fin del mundo. De hecho, este cambio es crucial si quieres volver a ser feliz en el futuro, con o sin tu ex. Tú y tu ex rompieron por una razón e incluso si estás experimentando la sensación de angustia en este momento, algo tiene que cambiar. Pero primero, veamos las mejores formas de curar. 1. ¿Cómo curar el desamor? Estás pasando por una de las cosas más dolorosas que experimentamos como seres humanos, por lo que no quiero que pienses que hay algo malo contigo o que es extraño que te sientas así. Es normal. Pasar por una ruptura es extremadamente doloroso. Dicho esto, hay algunas cosas que debes tener en cuenta si deseas superar este periodo doloroso lo más rápido posible. Sentarte, aislarte y pasar el tiempo enfurruñado y sintiendo lástima por ti mismo no te llevará a ninguna parte. De hecho, si lo haces solo haría que el dolor de la angustia durara mucho más. 2. Cúrate de la angustia física con actividad física. Aunque es posible que no sientas que tienes grandes cantidades de energía en este momento, es muy importante que te levantes y comiences a hacer ejercicio, a tener actividad en tu vida. Esta es una de las mejores cosas que puedes hacer cuando quieres sentirte mejor en cuerpo y en mente. ¿Recuerdas que te dije que tus niveles de serotonina y dopamina están bajos en este momento? Bueno, el ejercicio hace que tu cuerpo libere otro tipo de hormona para sentirte bien. Las endorfinas. Es más, cuanto más hagas ejercicio, más energía comenzarás a tener y a su vez podrás comenzar a ser más activo en tu vida personal. Siempre recalco esto con mucha fuerza porque de verdad esto te ayuda. Intenta moverte, aunque sea poco a poco. 3. Céntrate en cosas nuevas cuando tu corazón está roto. Comienza cambiando tu entorno. Lo más probable es que haya bastantes cosas en tu espacio que te recuerden a tu ex, así que guarda esas cosas y reorganiza el resto de tu espacio. Mueve tus muebles y si quieres más, cambia el color de las paredes. Piensa en cómo puedes introducir frescura y deshacer de las cosas que provocan tristeza. En cuanto a tu vida personal, llena tu agenda con nuevas actividades que puedas hacer con tus amigos y por tu cuenta. ¿Has querido practicar ese surf, ese deporte que tanto te gustaba? ¿Qué hay de tomar una clase de pintura? Hacer yoga, aprender un nuevo lenguaje, un nuevo idioma. Aprovecha esta oportunidad para empezar. 4. Sana el dolor de tu corazón dándote un sentido o propósito. Cuando se trata de la angustia emocional, una de las mejores cosas que puedes hacer es darte un sentido o propósito. Si ahora sientes que te despiertas sin nada por lo que vivir, será un gran desafío para ti superar este dolor. La buena noticia es que todo esto está en tu poder. Tú puedes hacerlo. Para devolverle el propósito a tu vida, encuentra algo que te emocione. Piensa en qué tipo de desafío puedes asumir que te haga sentir emoción o incluso una descarga de adrenalina. Si tu vida se siente deslucida sin tu ex, es hora de pensar en lo que puedes hacer para demostrarte a ti mismo o a ti misma que no te define una relación. Eres algo más que la pareja de tu ex y es fundamental que te lo recuerdes, tanto para recuperar a tu ex en un futuro como si no. Si te gusta el fitness, la tecnología o cualquier pasatiempo, busca una comodidad de personas afines a ti y conócelas. Esto te ayudará a conocerte a ti mismo o a ti misma y a acelerar el proceso de recuperación de la ruptura. 5. La clave para curar los síntomas de la angustia. Mira, mirar hacia adelante y abrir el camino hacia un futuro más feliz es clave y está en tu poder. El hecho es que es fácil caer en la depresión posterior a la ruptura y esto no te llevará a ninguna parte. En cambio, debes concentrarte en el crecimiento, la evolución, la curación y encontrar nuevamente tu sentido de paz interior. Todas estas cosas están en tus manos. Mucha gente piensa que no puedes ser feliz sin su pareja, pero eso es solo coquetear con la dependencia emocional, que por cierto, es uno de los mayores asesinos de las relaciones de pareja. La única forma de tener la seguridad de que serás feliz en el futuro es protegerte contra la dependencia emocional y asegurarte de vivir una vida que te haga sentir realizado o realizada. El primer paso hacia ese objetivo es ocuparte. Sí, el dolor de la ruptura se aliviará instantáneamente cuando salgas y comienzas a llenar tu horario con cosas nuevas. Piensa en lo que siempre has querido probar. Como te decía, el yoga, escalar rocas, bailar, bailar salsa, bailar baladas, alfarería, aprende un nuevo idioma, tomar una clase nocturna, boxeo, etc. Hay muchas cosas y reserva tiempo para hacerlo. Como te decía, ponte activo, actívate. Cuanto más tiempo pases sentado sintiendo lástima por ti, más tiempo llevará este proceso. Cuanto más pasivo seas, más tiempo sentirás lástima por ti y esto no te ayudará en absoluto. 6. Lucha con el dolor de la angustia estableciéndote metas. Una de las cosas más importantes que les digo a mis clientes es que deben empezar a trabajar para restablecerse objetivos micro y macro. Tener el corazón roto es una sensación terrible, pero puedes acelerar el proceso de recuperación si estableces metas para ti. Cuanto se trata de objetivos grandes, piensa en dónde quieres estar en los próximos 5 años. Puede ser profesionalmente hablando, personalmente hablando, lo que quieras. Entonces, ¿dónde necesitas estar en los años? ¿Qué necesitas empezar a hacer para estar donde quieres estar dentro de un año? ¿Qué tal 6 meses a partir de ahora? Tus micro objetivos también pueden ser parte de tus macro objetivos. Algunos micro objetivos pueden ser tan simples como sonreír a lo largo del día o de decirle algo agradable al menos a una persona al día. Estas pequeñas metas comenzarán a hacer que te des cuenta de que puedes alcanzarlas. Pueden darte algo en lo que concentrarte en lugar de tu angustia y te mostrarán que puedes lograr las cosas que te propongas. Esto a su vez comenzará a aumentar tu confianza y comenzarás a sentirte mejor en general. En términos de objetivos a corto plazo, también piensa en las cosas que puedes hacer que te pueden beneficiar de inmediato. Por ejemplo, reorganizar tu espacio. Esto no solo te hará sentir mejor porque las cosas se sentirán frescas de nuevo. No te enfrentarás a cosas que te recuerden a tu ex todo el tiempo. Ha llegado el momento de empezar a pensar en cómo vas a transformar tu vida en algo mejor. Espero esto te haya ayudado mucho de verdad. Si tú quieres recuperar a tu ex y ese es tu objetivo final, en la descripción de este video tienes una guía gratuita que te va a ayudar en el proceso sin cometer errores. Te lo recomiendo. Un placer que estés bien. Cuídate.